Se ha filtrado la cara de Mario Bros, pero no de cualquier Mario Bros, sino de la película de Mario Bros. Así es, ya se filtró la cara de Mario Bros a sólo un día de que el tráiler se estrene. La cara de Mario Bros se ve un poco rara, he de decirlo, y como no sabemos si esto es verdad, vamos a tomarlo como un rumor. Pero también puede ser un spoiler, puede ser que esto sí sea verdad. Entonces, si no quieres ver cómo es la cara de Mario, te recomiendo que saltes el video. Bueno, ya que te has quedado hasta aquí, pues vamos a revelar la cara de Mario. ¿Qué tal? Es muy extraño, ¿no? Se ve como un poquito más redondita la cara. Los ojos siento que es algo que vería de una película de Illumination, de los Minions y todos los de mi villano favorito. Así que, bueno, tiene el estilo, me lo puedo creer. Aunque, también de esta parte se ve como un poco comida la imagen, como si lo hubieran estirado a propósito. La verdad no lo sé si esto es verdad. Pero, todo lo demás parece muy real hasta aquí, miren. Tiene la camisa abierta. Es muy extraño verlo. Esta imagen parece que viene de un Discord. Del Discord de... Vamos a mover mi imagen. De Connor. Es un creador de contenido. De contenido. Se llama Connor Eatspants. Y la imagen parece que la sacó una persona que trabaja en un McDonald's de Australia. No sé si McDonald's saca algún tipo de imagen de marketing para esto. Es un poco extraño. Miren, hasta aquí vieron cosas de una revista de los Teen Titans o... ¿Quién sabe cómo es Teen Titans? Cartoon Network. Entonces, es algo como dirigido para niños. Siento que es algo que vería de una película de Illumination, de los Minions y todos los de mi villano favorito. Así que, bueno. Tiene el estilo, me lo puedo creer. Aunque, también de esta parte se ve como un poco comida la imagen. Como si lo hubieran estirado a propósito. La verdad no lo sé si esto es verdad. Pero, todo lo demás parece muy real hasta aquí, miren. Tiene la camisa abierta. Es muy extraño verlo. Bueno, en general, creo que está muchísimo mejor que lo que pudimos ver con Sonic. El resultado final es raro, sí. Pero no es tan extraño como Sonic. Entonces, por mí me doy por bien servido. Creo que está muy bien hecha la película. O bueno, no he visto la película. Más bien, la imagen de Mario Bros. Recuerda que el día de mañana voy a estar viendo el trailer en vivo a las 3 de la tarde. El jueves 6 a las 3 de la tarde. Así que suscríbete. Abajo te dejo mis redes sociales. Y nos vemos para el siguiente video. Muchísimas gracias a todos. Bye.